Aleluya. Nos ponemos de acuerdo con la palabra que es eterna, viva, poderosa y eficaz. El profeta Isaías, más de 700 años antes que nuestro Mesías Yeshua fuera manifestado sobre la faz de la tierra, él escribió diciendo por cuya herida, por sus llagas, nosotros fuimos curados. Por las llagas de Yeshua, nuestro Mesías, en esta hora tú recibes completa, total, sobrenatural sanidad. Ahí donde estás, la gloria del Eterno es manifestada a tu vida, a tu sistema respiratorio. A toda tu vida se manifiesta el poder del Ruach Hakodesh, que produce en ti una completa, total sanidad en tu cuerpo. Todo lo que vino para afectar tu salud se va ahora en el nombre de Yeshua. Aleluya. Se manifiesta la vida de Yeshua en ti, en tu corazón, en tu vida. Tienes gozo, tienes paz, tienes la seguridad de saber, entender que lo que está escrito en la palabra es una verdad para ti hoy. La sanidad es ahora, la palabra de fe es ahora. Aleluya. En el nombre de Yeshua, bendigo tu vida, bendigo tu vida, eres bendecida, eres una bendita, eres una bienaventurada. Ahora mismo, en el nombre de Yeshua, recibes completa, total sanidad en tu vida. Tu sistema inmunológico, bendecido, sí, tu sistema inmunológico, bendecido, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya, aleluya. Hay poder, hay poder en el nombre de Yeshua. La palabra tiene poder. La palabra es la medicina para ti. La palabra tiene poder. La palabra es eterna, viva, poderosa y eficaz. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Por eso, en fe, con acción de gracias, con gratitud, en esta hora proclamo que tú recibes completa sanidad en tu vida, en tu cuerpo. Todo en la vida tuya es saludable. Tu cuerpo, tu salud es bendecida. Tu economía es bendecida. Tu casa es bendecida. Tus proyectos son bendecidos. Tus negocios son bendecidos. Tus inversiones son bendecidas. Tu relación, tu comunión con Abba, a través de Yeshua, es una relación, una unidad bendecida. Es un Ejad en la vida tuya. Tú eres una con el Padre, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque se manifiesta. Se manifiesta la vida. Escucha esto tú. Se manifiesta en ti la vida. Yeshua HaMashiach vino a dar a ti vida y vida en abundancia. Él vino a dar a ti vida y vida en abundancia. Y en esta hora proclamo milagros creativos en tu vida, en tu cuerpo. Tu sistema respiratorio, tu sistema cardiovascular, cerebrovascular, tu sistema circulatorio, tu sistema nervioso. Todo en la vida tuya es en bendición, saludable, llena de la vida de Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya. Tu sistema digestivo bendecido, tu sistema digestivo en bendición. Eres libre de toda enfermedad. Se manifiesta la vida, la gloria del Eterno en ti ahora. Su poder, su presencia en tu vida, su presencia en la vida tuya. Aleluya. Aleluya. Amén. Sí, Padre. Amén. Gracias, Padre Eterno, porque tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y en esta noche yo estoy pidiendo con gratitud, con acción de gracias, completa sanidad en la vida de tu hija. Porque eso eres tú, una bendita hija del creador de los cielos y la tierra, redimida por la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, que fue derramada cuando él fue colgado en el madero. Él dijo, consumado es, ya está hecho. Y en esta noche yo proclamo que ya está hecho. Eres sana, eres libre de toda enfermedad, eres bendecida por el poder de la palabra. Aleluya, por el poder de la palabra. Amén. Por el poder de la sangre que Yeshua Hamashiach derramó cuando él fue colgado en el madero. La sangre de Yeshua Hamashiach tiene poder. Hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Yeshua. Hay poder en la sangre de Yeshua. En esta hora, con gozo, con gratitud, con acción de gracias, proclamo completa sanidad en la vida tuya. Completa sanidad en tu vida. Amén. Estés atento a mis palabras, dice allí, en Proverbios capítulo 4 del verso 20 al 24. Estés atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque esta palabra es la medicina a todo tu cuerpo. Y esta palabra, en esta hora, en este momento, produce en ti una sanidad total en el nombre de Yeshua, una sanidad total en tu vida, tus vías respiratorias bendecidas. Eres libre de todo virus, libre de toda enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Yeshua, se manifiesta en ti la vida, la vida. Ahora, aleluya, 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 mi alma te alaba, mi espíritu te glorifica. Gracias, Padre, por completa sanidad en la vida de tu hija. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Bendito es tu nombre. Bendita es tu presencia. Bendita es tu presencia. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tócala. Él, el poder del Espíritu Santo, haciendo una obra total en ti, una sanidad total en tu cuerpo, en el nombre de Yeshua, una completa sanidad en tu vida. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya.